¿Qué es la formación de la formación? Y en concreto, pues queremos poner allí más actuaciones de las que de entrada están previstas, ¿no? Pero yo creo que queda para más opciones. A ver, en vez de la Junta directamente, puesto que la intervención nos ponía en reparo, a que contratáramos profesionales independientes, como siempre se ha hecho, y tú no cuentas entre el personal funcionario de la Junta con un electricista, un profesor de informática, así para dar los cursos, lo que hemos hecho es sacar el paquete completo de formación. Entonces, una entidad, pública o privada, la que sea, accede a dar el paquete completo de la formación y lo lleva a cabo, con una oferta, pues como siempre ha habido, ¿no?, de las distintas modalidades, que además, pues creo que es un centro que siempre ha funcionado muy bien, que se mantiene en perfecto estado, siempre se ha conservado, o sea, allí no ha dejado de haber un mantenimiento semanal y diario prácticamente, y bueno, pues lo que pretendemos es que en septiembre esté en marcha.